Hola niños, esta es una nueva semana, entonces vamos a empezar con una letra nueva. La letra de la semana va a ser la letra A, y la letra A también es una vocal. Ok, so vamos a empezar con nuestro póster de donde vamos a hablar de la letra A y cosas que empiezan con la letra A. Ok, la letra de la semana es la letra A, y la letra A mayúscula se escribe así. Ok, me da un palito aquí. So esta es la letra A mayúscula, y la letra A minúscula es así. Una bolita y un palito. So la mayúscula letra A y la minúscula letra A. Y en sonidos iniciales, el sonido de la letra A es A, 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 O. Dicimos avión, avión, A, A, A. Ok, ahora vamos a escribir y dibujar palabras o cosas que empiezan con la letra A. Ok, aquí dibujé un avión, porque avión empieza con la A. Y la O lleva un acento, la O, porque pronunciamos más la O cuando decimos avión. Entonces avión tiene dos sílabas. Y las voy a aplaudir. So es avión. A-vión. Tiene dos sílabas. Ok, vamos a dibujar algo más que empiece con la letra A. Otra cosa que empieza con la letra A. Esto va a empezar a dibujar, a ver si puedes adivinar. Que estoy dibujando. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y es una araña. Voy a dibujar una araña. A-raña. Y araña, vamos a ver las sílabas. A-ra-ña. Tiene tres sílabas, ¿oíste? A-ra-ña. Muy bien. Ahora vamos a dibujar otra cosita que empieza con la letra A. La voy a empezar a dibujar y a ver si tú puedes adivinar lo que estoy dibujando. No soy muy buena para dibujar, pero estoy intentándolo mejor. Empieza con la A. Es una a-be-ja. A-be-ja. Tiene tres sílabas. A-be-ja. ¿Ok? A-be-ja. Ok. Y el último dibujito, algo que empieza con la letra A, es un árbol. A-r-bol. ¿Ok? Y árbol también lleva un acento en la A porque dices la letra A, la pronuncia es más fuerte cuando dices árbol. Y árbol tiene dos sílabas. Es a-r-bol. ¿Ok? ¿Oíste? A-r-bol. Muy bien. Entonces, la letra A mayúscula, la letra A minúscula, y cuando hacemos los sonidos iniciales, el sonido de la letra E-A es A-A-A, y decimos avión, avión, A-A-A, avión empieza con la letra A, araña empieza con la letra A, abeja empieza con la letra A, y árbol empieza con la letra A, ¿ok? Nos vemos mañana donde vamos a hacer otra actividad con la letra A.